Hola amigos de clasesdeajedrez.net, soy el maestro internacional Fermín González, muchos ya me conocéis y iniciamos con este vídeo la nueva serie de partidas inmortales de ataque del gran maestro Garry Kasparov considerado como uno de los mejores jugadores de la historia, si no el mejor de todos ellos y vamos a comenzar, he hecho una selección de partidas minuciosamente, he estudiado las partidas de Kasparov y vamos a comenzar con una partida realmente muy buena para comenzar esta serie ya que las piezas blancas las conducen Garry Kasparov y tenemos la suerte de ver una partida contra Mikhail Tal esta partida realmente, como cada jugador prácticamente es de una época diferente esta partida es realmente muy difícil de ver, jugaron muy pocas en sus respectivas carreras ajedrecísticas esta partida se jugó en el año 1987, era el torneo de Bruselas, un torneo realmente fuerte donde el primer clasificado era Rubojevic y en esta última ronda Kasparov se enfrentó a Mikhail Tal al mago de Riga, también conocido como el mago de Riga y con las piezas blancas debía de ganar la partida para empatar el primer puesto y todos sabemos de la competitividad siempre que caracterizó a Garry Kasparov así es que aún enfrentándose a Tal, a una leyenda del ajedrez pues bueno, planteó la partida de una forma agresiva ya en la tercera jugada, caballo C3, ¿por qué? porque Kasparov solía jugar la jugada caballo F3, B6 y esta posición la había tenido en diversas ocasiones caballo C3 es más agresiva y permite la defensa ninzo india donde las negras normalmente obtienen buenos resultados pero las blancas también juegan claramente para ganar en esta ocasión se decide Garry Kasparov el genio del ajedrez mundial Garry Kasparov por la variante E3, la variante Rubinstein hay muchas jugadas en esta posición caballo F3 es una posibilidad Dama C2 una jugada bastante lógica pero se decide Kasparov por la jugada E3 que curiosamente antes de esta partida contra Mijail Tal solo la había utilizado una vez así es que fue una pequeña digamos una pequeñita sorpresa para el mito del ajedrez Mijail Tal que continuó con enroque corto alfil D3 y D5 esto es una manera bastante habitual de proceder las negras lo que hacen con la jugada D5 es luchar por el centro por el control central ya sabemos que el control del centro es muy importante porque después nos va a permitir o no dependiendo si lo controlamos o no desarrollar jugadas activas y de ataque la jugada D5 una jugada muy natural y aquí Kasparov juega C por D5 es una jugada muy de su estilo que lo que prefiere lo que pretende es de alguna manera ya dar un carácter definido al centro la jugada C por D5 es muy del estilo del del excampeón mundial Gary Kasparov peón por y caballo E2 ¿cuál es el plan aquí de las blancas de Kasparov en este caso? lógicamente un plan sería el enroque corto evidentemente pero luego pretenden formar un centro muy fuerte con F3 seguido de E4 esto les daría una gran ventaja de hecho Kasparov posteriormente desarrolló en el gamito de dama la variante del cambio también desarrolló este plan con gran éxito el plan de F3 y E4 así es que este es el plan de Gary Kasparov al jugar este orden lógicamente tratándose y como uno tratándose de tal no se va a quedar con las manos quietas e inicia el ataque al centro con C5 esta partida como os digo se jugó en el año 1987 después la teoría ha evolucionado muchísimo como todo en el ajedrez y bueno quizás se considera más sana o más normal la jugada torre E8 seguida de alfil D6 pero bueno esto es teoría teoría del ajedrez y lo que nos interesa en estos DVDs en estos vídeos es ver cómo juega cómo desarrolla su juego en sus mejores partidas Gary Kasparov C5 una jugada que golpea el centro y enroque corto hasta aquí es una posición bastante normal y caballo C6 una jugada muy lógica que desarrolla pieza y toca el centro de las blancas A3 una jugada nuevamente del estilo de C por D5 como vemos al excampeón mundial Gary Kasparov le gustaba tener todo bajo control y con A3 lo que está haciendo es interrogar a las negras lógicamente que van a hacer con su alfil de B4 que quizás en esta posición estaría mucho más seguro en E7 defendiendo a el flanco de rey lógicamente tal comió en D4 se lo puede permitir porque toca el caballo de C3 y así después de E por D4 se produce la primera posición crítica de la partida aquí tal comió en C3 y él comentaba cuando se jugó esta partida que la jugada alfil de 6 no le acababa de gustar porque consideraba que con F3 las blancas tienen una pues bueno una especie de francesa de variante del cambio con tiempos de más y parece ser que este esquema no le acababa de gustar aunque como he comentado posteriormente la teoría demostró que con la jugada H6 las negras evitando la clavada de alfil G5 pues parece ser que tienen una buena posición por aquel entonces el mago de Riga consideró que no no quería perder más tiempos y tomó en C3 en esta ocasión Garikasparov comió de peón la jugada aparentemente más natural sería caballo por C3 las negras seguramente pues bueno pueden seguir tranquilamente con alfil E6 aquí la jugada caballo por D4 no es del todo buena porque las blancas comiendo en H7 y después de dama por D4 quedan con una posición bastante con ventaja dada la debilidad del peón de D5 después pueden continuar con torre D1 por ejemplo alfil F4 y la posición de Kasparov es bastante cómoda así es que lógicamente caballo por D4 no es una buena jugada pero alfil E6 incluso H6 son jugables para las negras pero aquí se decide Kasparov por comer de peón cuando se hace este tipo de jugadas lo que se quiere hacer es reforzar el centro reforzar D4 para liberar el caballo para poder desplazarse hacia el flanco de rey posiblemente con la jugada caballo G3 que tiene varios objetivos la casilla F5 podría ser uno de ellos bueno pues aquí Kasparov también comentaba que su plan vamos a quitar esas flechas que su plan era conseguir una estructura del estilo de F3 para después ubicar correctamente su alfil ya fuesen E3 F4 o la más agresiva G5 ¿por qué F3? la jugada F3 está destinada a evitar la única jugada activa que tienen las negras que es caballo E4 ese es el motivo de la jugada F3 también que si las blancas quieren hacer alfil E3 con F3 también evitan el posible salto del caballo a G4 caballo 7 una idea interesante por parte de Mijail Tal que lo que pretende en esta ocasión en esta partida es jugar alfil F5 alfil F5 cambiando alfiles de casillas blancas y posteriormente jugar torre C8 contra el peón retrasado en la columna semiabierta otras jugadas a su disposición que tenía Tal en esta partida era posiblemente torre C8 una jugada bastante natural y que con posterioridad como siempre el ajedrez cuando se analiza es muy fácil pero en las partidas en vivo es realmente complicado encontrar las jugadas exactas de ahí digamos el valor de estas partidas de Gary Kasparov que son realmente impresionantes torre C8 parecía una continuación bastante interesante quizás aquí Kasparov podía seguir con torre C1 o otro tipo de jugadas H3 quizás alfil F4 tiene varias jugadas a su disposición pero Tal hizo esta maniobra de caballo E7 que la idea es que después de alfil G5 que parece una jugada bastante lógica poder reaccionar con caballo E4 y aunque las blancas podrían comer en E4 para intentar después atacar ese peón de E4 quizás las negras puedan obtener una buena posición o una buena compensación por las casillas blancas ya que si desarrollan su alfil a6 después lógicamente la torre va a venir de nuevo a C8 para presionar sobre el peón de C3 si es que teniendo en cuenta estos aspectos Garry Casparo jugó dama C2 que seguramente es la jugada más fuerte de la posición porque de entrada ya evita los posibles cambios de piezas que se producen al venir el alfil a F5 alfil de 7 digamos que Tal quiere desarrollar sus piezas lo más rápido posible para hacer torre C8 esto parece bastante lógico alfil de 7 sobre todo porque la dama ha venido a C2 parece que podría ser un plan interesante jugar torre C8 para nuevamente presionar en la columna de C que jugada preventiva podrían haber hecho también las negras H6 quizás para evitar la jugada alfil G5 lo que pasa es que esto también debilita la casilla G6 en este caso así es que tendría muy difícil el acceso a la misma el caballo ya que al debilitarse con H6 siempre las blancas podrían ganar al menos un peón era interesante en todo caso alfil de 7 y aquí Kasparov empieza a jugar de una forma muy enérgica el problema que podrían tener las blancas sería precisamente torre C8 y que pudiera haber una presión molesta a lo largo de la columna de C pero aquí empieza a jugar con su típico estilo de iniciativa la jugada alfil G5 buena porque ahora ya la reacción caballo E4 simplemente lo que sucede es que las blancas se quedan con un peón de ventaja de ahí la explicación de la jugada dama C2 buena a cargo de Gary Kasparov aquí tal tenía previsto la jugada caballo G6 por eso anteriormente no no puede hacer la jugada H6 porque después caballo G6 se toparía con la pérdida de un peón ahora sí que puede hacer caballo G6 pero aquí Kasparov encuentra un plan realmente fortísimo que es la jugada F4 esta jugada es una jugada de carácter agresivo y vamos a explicar el por qué en esta posición puede realizarse normalmente la jugada F4 es de doble filo es una jugada de ataque una jugada que puede ser debilitadora ¿por qué se puede hacer F4? principalmente porque las negras no tienen su alfil de casillas negras ya que lo cambiaron en C3 porque el peón de D4 está lo suficientemente bien defendido si este peón no estuviera defendido imaginemos que el peón de C3 estuviera en B2 pues jugadas como dama B6 podrían ser molestas contra el peón de D4 como está defendido con C3 la jugada F4 es posible y por qué más es posible porque como el caballo ha saltado vino a G6 la jugada F5 puede ser también molesta planes para las blancas en esta posición F5 una vez que expulsen al caballo de G6 su propio caballo puede ocupar la casilla F4 a lo que seguiría una terrible jugada como caballo H5 clavando el caballo de F6 que como ya sabéis es el mejor defensor del enroque siempre es tener un caballo en F6 así es que todos estos detalles son los que hacen posible que la jugada F4 sea en esta partida tremendamente efectiva el problema que para las negras es que no tienen otra jugada razonable que no sea H6 que de hecho es la que hacen en la partida vamos a imaginar torre C8 que era su plan inicial el plan inicial de tal lo que pasa es que aquí como digo la jugada F5 es realmente muy fuerte y demasiado sencilla el caballo debería de venir a E7 y aquí simplemente capturar en F6 da muchísima ventaja a Gary Kasparov con caballo F4 por ejemplo entre otras jugadas lógicamente jugadas como caballo H8 son tremendamente malas y un jugador como tal Mijail Tal no va a realizar una jugada de este estilo aquí por ejemplo después de caballo F4 las negras seguramente están perdidas ya que el caballo va a venir a H5 y no hay manera de evitar que los peones del flanco de rey queden estropeados así es que lógicamente la jugada H6 de Tal es única en esta posición y después de los cambios Kasparov sigue con su idea de atacar al rey con F5 y aquí se produce una particularidad un tema estratégico muy importante en ajedrez que es que la dama en este caso es la que está bloqueando al peón de F5 que es el que intenta destrozar el flanco de rey el enroque de las negras pero la dama no es una buena bloqueadora de peones y lo vamos a ver claramente en esta partida aquí Tal retira su caballo a E7 lógicamente tampoco hay otras casillas más interesantes y Garry Kasparov continúa de forma muy instructiva con caballo G3 ¿cuál es su plan? Evidentemente parece ser que salta a la vista que quisiera jugar caballo H5 y F6 este es el plan esto es la idea digamos lo que querría hacer Kasparov en esta partida hay que tener en cuenta algunos detalles ya que cuando el caballo salta H5 la dama puede venir a G5 tocando dicho caballo así es que aquí lo que va a venir ahora es la preparación de dicho plan después de caballo G3 buena jugada con la idea de caballo H5 tal jugó caballo C8 que según como se desarrolló la partida parece ser que no le da tiempo a llegar evidentemente su idea es bastante sana es jugar caballo D6 quizás traer la torre a E8 y ocupar la casilla E4 pero las blancas tienen ventaja de desarrollo sus piezas están fuera prácticamente todas simplemente le faltaría traer la torre a E1 para que todas las piezas jugaran y preparar el golpe de caballo H5 que otras jugadas podría haber intentado tal en vez de caballo C8 quizás traer la torre a E8 pero aquí parece ser que la variante caballo H5 es bastante fuerte ¿por qué? porque al estar el caballo en E7 esto da temas tácticos del estilo de vamos a imaginar dama G5 caballo por G7 después de la captura en G7 seguiría F6 y seguramente esto no no fue del agrado de Mijail tal es por lo que en mi opinión pienso que retiró el caballo a C8 pero Kasparov va a jugar de una forma realmente enérgica torre F4 una jugada de apariencia muy fuerte y que nuevamente Kasparov en análisis posteriores él mismo piensa que es mejor la jugada torre F3 y vamos a explicar por qué entre otras cosas porque cuando el caballo viene a H5 se reserva también la casilla F4 para el propio caballo cosa que no sucede en la partida ya que la torre vino a F4 pero curiosamente Kasparov también quiere traer su torre a G4 si jugara su torre a G4 prácticamente estaría ganando la partida por demolición del enroque de las negras de Mijail tal en este caso y jugadas como caballo H5 esto parece tremendamente efectivo pero en análisis posteriores se ha demostrado que con la sorprendente jugada G5 las negras de alguna manera podrían intentar defender esta posición vamos a explicar las jugadas peón por peón al paso directamente pierde porque la torre de F4 está suelta cosa que no pasaría con torre F3 ahora G5 directamente pierde la partida por peón por G6 ya que la torre en F3 estaría defendida es otra de las ventajas de tener la torre en F3 defendida lógicamente también comentaron a posteriori después de esta partida que bueno la jugada G5 es una jugada realmente que uno se tiene que ver muy mal para realizarla pero no se ha demostrado una manera clara para las blancas de obtener ventaja la jugada más lógica sería caballo G5 la dama debe de retirarse y ahora al tener la torre en F4 pues bueno lógicamente hay que quitarla a F3 y aquí pues bueno Kasparov considera que todavía las negras pueden jugar quizás en caballo B6 en esta ocasión ya que la dama ha tenido que venir a D6 para la misma idea que hemos ido comentando a lo largo de la partida la torre traerla a C8 para presionar torre C8 y después quizás caballo C4 y parece ser que las negras de alguna manera podían intentar no ser arrolladas como sucedió posteriormente en la partida de todas formas la jugada G5 es difícil de hacer y más encontrarla sobre el tablero pero objetivamente Kasparov considera que la jugada torre F3 da una ventaja bastante fuerte a las blancas para él en este caso torre F4 tal no hizo esta jugada tan arriesgada pero que parece ser que es la única jugó caballo D6 que es la jugada lógica la que haríamos todos traer nuestra torre C8 nuestra torre E8 e intentar caballo C4 o caballo E4 lo que pasa es que aquí Kasparov está prácticamente ya preparado para su su jugada que es caballo H5 y lo hace con dama F2 dama F2 una jugada muy fuerte que lo que va a hacer es dar un carácter casi decisivo al avance F6 después de lógicamente jugar caballo H5 así es que una jugada muy instructiva en dama F2 porque también el asunto es que la dama desde F2 defiende la torre de F4 ese es el tema y además sigue defendiendo también el peón de F5 así es que ahora ya prácticamente la jugada caballo H5 es imparable y estamos en la jugada 19 si nos fijamos pero Garry Kasparov que ya por aquel entonces era un jugador terriblemente fuerte después de hecho después de ganar esta partida a tal pues bueno compartió el primer puesto en este fortísimo torneo de Bruselas del año 87 así es que aquí tal jugó torre E8 jugada lógica pero se va a encontrar con un golpe terrible de Garry Kasparov quizás podía intentar caballo E8 pero claro es una jugada tan fea el caballo que haya tenido que venir a C8 a D6 y volver a E8 ahora a nadie le gusta hacer este tipo de maniobras el caballo y volverlo a traer a E8 con ese sentido de venir a E8 defender de alguna manera la casilla F6 lógicamente pero de todas maneras yo creo que aquí Kasparov está prácticamente casi ganando la dama está atacada si viene G5 entre otras jugadas Kasparov tiene H4 la dama debe de retirarse y pienso que con F6 tiene un ataque realmente terrible en este caso vamos a ver esta curiosa variante ya que si G6 al fin por G6 destroza la posición aquí vemos un factor más de la jugada dama F2 que es que apoya también el avance a F7 en esta posición F7 ganaría la partida así es que ya de por sí a uno hacer caballo 8 debe ser complicado pues ya con variantes de este estilo todavía más vamos a imaginar que la dama viene a otro sitio mejor que a G5 quizás a D6 es una jugada más lógica para evitar el H4 que acabamos de ver pero aquí por ejemplo dama G3 podría ser una jugada bastante molesta porque prácticamente las negras se ven obligadas a hacer F6 y me imagino que este es el tipo de posición que no quería jugar tal no se ve como las blancas rematan la partida al menos de una forma rápida pero lógicamente jugar de esta manera el caballo N8 defendiendo G7 tantas veces que ha tenido que moverse y jugar F6 lógicamente esto pues bueno cuesta bastante quizás aquí Kasparov podía intentar C4 para intentar abrir la diagonal contra el rey de Mijail Tal sería una jugada bastante interesante C4 por a cargo de Kasparov lógicamente no quiso hacer esa jugada tan rebuscada hizo la jugada lógica pero aquí Kasparov ya lo tiene todo preparado para el asalto al rey del mago de Riga de Mijail Tal y caballo H5 la dama vuelve a D8 pero aquí no F6 sino que caballo por G7 es la jugada que destroza el enroque de Mijail Tal por eso esta partida es tan tan importante en la historia del ajedrez porque jugaba un jugador emergente ya fortísimo como como Garry Kasparov y un mito del ajedrez como Mijail Tal que mejor partida se podría tener en la actualidad por ejemplo imaginamos imaginemos una partida que pudiéramos tener esta partida en la actualidad sería realmente impresionante Tal reaccionó con caballo E4 rey por G7 simplemente pierde la partida porque después de F6 el rey no tiene buena casilla todas las casillas pierden después de dama H4 y la partida termina rápidamente si el rey viene a F8 pues sencillamente dama H4 y aquí Tal debería de abandonar así es que no captura confiaba en la jugada caballo E4 pero aquí simplemente Kasparov lo que hace es eliminar la pieza que molesta en la posición y jugar F6 este peón es tremendamente molesto es el peón que va a ganar la partida la maniobra de Kasparov ha sido realmente brillante en el caballo desde su modesta ubicación en E2 recordamos G3 H5 y triunfalmente comiendo en G7 intento tal en rey H7 no tiene muchas jugadas cambiar torres pues bueno tampoco alivia su posición ya que debería jugar igualmente rey H7 y Kasparov podría seguir de un modo parecido a la partida rey H7 Kasparov simplemente con en E4 y dama F4 seguramente hay otras jugadas ganadoras la partida debe estar ya ganada por el terrible golpe de caballo por G7 y esta partida me interesa sobre todo el avance del peón de F y la maniobra del caballo que estaba tranquilamente en E2 que ha ido a destrozar al rey de Mijail tal así C6 tampoco hay muchas jugadas simplemente Kasparov trae su su torre al juego y la combinación del peón en F6 y la dama y el caballo de G7 unida a la ineficacia del del alfil de casillas blancas la partida está completamente ganada dama F8 C4 digamos una jugada de castigo por a cargo de Kasparov la jugada más evidente parece caballo F5 que también gana la partida después la hizo esta jugada C4 parece digamos una jugada de castigo hacia Mijail tal quizás para hacer D5 o para invitar a que su rival pues bueno abandonara la partida comió en A3 todas las jugadas pierden caballo F5 viene a defender el punto H6 única manera de defenderlo pero aquí simplemente torre E3 la torre pasa por la tercera fila tanto sea G3 como H3 y la partida está decidida alfil D7 para cambiar el potente caballo de F5 pero la posición de las blancas es tan fuerte que no les importa que le cambien su caballo ya que la combinación de dama torre y peón en F6 es terrible es mortal contra el rey de Mijail tal que lo que hace es cambiar y en este momento la partida termina ya que es inútil continuar porque si el rey viene a H8 después de torre G7 las negras deberían de entregar su dama y Kasparov se vería bueno además se vería comiendo peones después de la entrega de dama o sea que una partida digamos histórica inmortal porque es jugada entre dos ex campeones del mundo y en esta ocasión creo que hemos aprendido muchísimo de la forma de atacar de destrozar a su rival de Gary Kasparov así que hasta aquí el primer capítulo y vamos a ver seguidamente el vídeo número 2 de partidas inmortales de Gary Kasparov les saluda el gran maestro Damián Lemos para clasesdeajedrez.net primero espero que hayan podido disfrutar del vídeo si quieren recibir más vídeos de nosotros pueden simplemente suscribirse haciendo clic en el botón de abajo también les recomiendo que se suscriban a mi curso gratis por email donde voy a compartir con ustedes los 10 secretos para dominar como un gran maestro compartiré esos detalles que yo mismo utilicé para llegar al título de GM cómo atacar cómo defenderse cómo pensar en el medio juego cómo elaborar un repertorio de aperturas y todo esto sin memorización ni sin libros tan complicados así que pueden suscribirse en la barra que tenemos aquí en la derecha y les prometo que no se van a arrepentir los saluda Damián de clasesdeajedrez.net y los voy a estar viendo en mis próximos videos gracias